¿Qué fue mi gente? Es John Atwa. En esta oportunidad, como todos sabemos, si hay una cosa que saben hacer los medios de comunicación de izquierda en Estados Unidos, es montar un tremendo berrinche por cualquier cosa que ocurra que no les agrade. Y pues el más reciente ejemplo de ello, y digo el más reciente porque tan solo en los últimos dos días han habido varios casos. Uno de los cuales está en este video, el próximo que tiene que ver con lo que ocurrió con Donald Trump y la fianza para el pago en el caso Nueva York, que va a ser el próximo video que voy a publicar después de este. Así que después de ver este pueden ir a ver el otro, porque como dije, estamos en época de berrinches. Esto solo se va a poner peor, yo creo. Peor para ellos, mejor para nosotros, más entretenido para nosotros. Por eso está que este se trata de la expresidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien obviamente dejó su cargo en febrero después de fracaso tras fracaso. Y después de ser una persona que realmente solo parecía ser lo que ella creía que la base de simpatizantes de Trump quería que ella hiciera, pero que en el trasfondo no tenía ninguna estrategia para llevar a cabo ningún plan que pudiese tener como resultado victorias electorales. Y al fin y al cabo, cuando eres presidente del partido, tienes que hacer que el partido gane. Porque si no, de la misma forma que si eres entrenador de un equipo de fútbol, y tu equipo de fútbol pierde y pierde y pierde, pues te van a despedir. Le ocurrió lo que le pasó a Ronna McDaniel. Y encima de eso, yo no creo que Ronna McDaniel tenga pues ninguna ideología republicana conservadora particular. Creo que simplemente es una persona que vio una oportunidad, la aprovechó, hasta que esa oportunidad dejó de funcionarle. Ahora ha visto una nueva oportunidad. ¿Cuál es esa nueva oportunidad? Pues resulta que Ronna McDaniel ahora es la más reciente estrella de NBC. NBC News ha contratado a Ronna McDaniel como colaboradora. Y pues obviamente esto ha desencadenado que todos los otros presentadores de NBC y también de otros medios de izquierda en Estados Unidos hayan hecho su propio monólogo al respecto sobre cómo esto es lo más terrible que le ha pasado a la democracia estadounidense desde aquel día, en enero del 2021. Entonces vamos a escuchar. Vamos a empezar con, pues, a ver, hay tantos, hay tantos que mostrar. Vamos a empezar con Mornin Joe. Mornin Joe tuvo esto que decir al respecto. Escuchen. Seguimos por, nosotros sosbos a suco, inserting a la fama de calmantes de eso. Ahora, para empezar, imagínense ser tan arrogantes para creer que ustedes siendo, en efecto, empleados de una compañía, pueden decirle a los dueños de la compañía a quién pueden contratar o no. Especialmente cuando se basa solamente en que a ustedes no les gusta esa persona. Imagínense, ustedes son un empleado y dicen, ¡Ey, ya va! ¿Cómo vas a contratar a ese? No me gusta cómo se ve. ¡Ay, no me gusta la colonia que te la he puesto! No, no, no lo puedes contratar. O sea, realmente, esta gente siente que son presidentes de Estados Unidos. Estas personas realmente creen que sus voces y sus opiniones son tan importantes. Especialmente Rachel Maddow, quien tenemos a Rachel Maddow. Voy a guardarlo mejor para último. Pero vamos a continuar con esto. Entonces, ella dice, Solo para estar claro, ¿ok? Yo estoy totalmente de acuerdo con que NBC contrata a Republicanos Reales, a verdaderos conservadores, con tal de que no sean magas, con tal de que no sean simpatizantes de Trump, pero verdaderos conservadores, ¿verdad? Como, no sé, podrían contratar a John Bolton, podrían contratar, no sé, a Dan Crenshaw. Dan Crenshaw quedaría, pero como haría yo en el dedo, ¿ok? En un programa en NBC, pero ella dice que la razón por la que Rona McDonnell está terrible es porque ella negó resultados en las elecciones. Ahora, una cosa, si mentir, ¿ok? Es algo que a esta mujer le preocupa tanto, pues yo me pregunto, ¿por qué no dijeron absolutamente nada sobre la ex empleada Kamala Harris, que terminó trabajando para NBC como copresentadora de un programa? Obviamente me refiero a Simone Sanders Townend, que no solo no dijeron nada respecto a la entrevistaron, le dieron elogios y cumplidos, y de la misma forma, ¿por qué no dijeron nada cuando Jen Psaki se volvió conductora de su propio programa? Jen Psaki, que obviamente como secretaria de prensa tenía de trabajo el mentir, ¿ok? Y su trabajo era mentir. Su trabajo literalmente era mentir sobre lo que estaba pasando, mentir sobre la postura de esto, la postura de que él mentir sobre si tenían la información o no, mentir, era su trabajo, todos los días, ¿ok? Ella tuvo una oportunidad de ir a NBC, no solo para ser una colaboradora, sino para tener un programa propio. ¿Y dónde estaban los de Morning Joe? O, pues ahora, ¿dónde estaba Chuck Todd haciendo un tremendo drama al respecto? Ah, claro, no lo hicieron, porque en aquel caso eran personas que tenían pues la misma postura de cualquier otro presentador de NBC, que es una postura demócrata, izquierdista, entonces, una vez más. Perfecto. Bienvenida a la familia, Jen. Escuchen a Chuck Todd aquí hablando al respecto, disculpándose el nombre de su canal. Una vez más, esta gente cree que, no sé, se creen tan importantes, se creen tan importantes. Especialmente es patético cuando ustedes ven los niveles de audiencia que tienen estos programas. Programas con todo este show, con todos estos empleados, rodeados en los medios de comunicación mainstream, horario primetime, gente que se tome en serio sus propias opiniones, ¿verdad? Gente que cree que todos los demás lo están escuchando, porque si esto fuese el discurso de Julio César, antes de una batalla, ¿ok? Pues resulta que Chuck Todd viene aquí a disculparse en nombre de su canal. Look, let me deal with the elephant in the room. Yeah. I think our bosses owe you an apology for putting you in this situation because I don't know what to believe. She is now a paid contributor by NBC News. I have no idea whether any answer she gave to you was because she didn't want to mess up her contract. She wants us to believe that she was speaking for the RNC when the RNC was paying for it. And look, there's a reason why there's a lot of journalists at NBC News uncomfortable with this because many of our professional dealings with the RNC over the last six years have been met with gaslighting. Have been met with character assassination. So it is, you know, that's where you begin here. And so when NBC made the decision to give her NBC News's credibility, you got to ask yourself what does she bring NBC News? Entonces, para empezar, él se queja de que muchos de los encontronazos que han tenido los periodistas profesionales de NBC con los miembros del Partido Republicano han sido donde el Partido Republicano les ha hecho gaslighting, les ha hecho creer que algo es su culpa, en realidad, que ellos son responsables, que ellos no hicieron nada malo, ¿verdad? Esto es obviamente algo que la administración de Joe Biden nunca hace. Si ustedes han escuchado alguna vez a Karim Jampier lidiar con los periodistas en cualquier sesión de preguntas y respuestas, ustedes saben, Karim Jampier siempre responde clara, concisamente, siempre da toda la información que tiene disponible, siempre está atenta de todas las cosas que están ocurriendo, porque, ah, no, disculpen, que no hace ninguna de esas cosas, pero claro, una es más, no importa, porque todo sea para defender los intereses del Partido Demócrata, pero si lo hace el Partido Republicano, es terrible y atenta en contra de la libertad. Y de la misma forma, decir que nos están tratando de dañar el carácter a los periodistas, ¿qué están haciendo ustedes con cualquier conservador, con cualquier republicano real, con cualquier simpatizante, ni siquiera político? Porque una cosa sería que solo fuesen tras la clase política del país, que fueran periodistas y utilizaran sus púlpitos solo para ir tras los políticos electos o los que aspiran a cargos políticos, pero no, ustedes saben perfectamente bien que en los últimos meses la discusión se ha tornado más hacia los votantes de Trump, a los simpatizantes de Trump, ellos son realmente el problema, porque miren qué clase de persona estaría dispuesta todavía a estas alturas apoyar a Donald Trump, entonces una vez más, pueden hacer exactamente las cosas de las cuales se quejan tan pronto les ocurran a ellos, ahora no solo eso, tenemos a una de las grandes estrellas por mucho tiempo de NBC, obviamente Lester Holt, y ustedes quizás recordarán que Lester Holt en el 2021 tuvo esto que decir sobre la objetividad, sobre el trato justo de la información, escuchen. Pero hay un poco early observación que voy a share sobre lo que este momento nos lleva y lo que podemos aprender. Uno es, creo que ha sido claro que la verdad es overrated. Bueno, antes de ir a la explicación, me explico. La idea que deberíamos siempre dar dos lados iguales y merit no refleja la mundo que nos encontramos en. La luz en el océano es un hecho. Y una vista contraria no merece nuestro tiempo o la atención. Entonces, Lester Holt allí dice, la idea de que tú deberías darle trato justo a la información y a ambos lados de una historia ya no aplica en estos tiempos, ¿ok? Y después dice, antes que se alarmen, déjenme explicarles y les explica exactamente lo que acaba de decir. Dice, bueno, si una cosa es un hecho, nosotros no deberíamos aceptar ni darle nuestro tiempo ni atención a alguien que diga lo contrario. Ahora, el problemita aquí está en que nosotros no estamos hablando muchas veces de cosas que son hechos. Estamos hablando muchas veces de cosas en las cuales hay el espacio suficiente para que una persona, inclusive si lo está haciendo de forma deshonesta, como suelen hacer los izquierdistas, pueda decir que no, en realidad, bajo las condiciones utópicas y perfectas, este planteamiento que yo tengo podría funcionar. Porque recuerden, de la misma forma que lo ha experimentado cualquier persona que en algún momento haya vivido en un país y haya tenido un gobierno socialista, cualquier mal ocasionado por este gobierno, como es el caso del país mío, la destrucción del país en Venezuela con el régimen chavista, cualquier daño ocasionado por medidas socialistas, después son justificadas por socialistas por medio de básicamente decir, eso no tiene nada que ver conmigo, se distancian de lo ocurrido. Y dice, eso no fue socialismo real, porque el socialismo real funciona, obviamente, entonces hasta que no funcione no es real. Entonces, mi idea, mi postura, hasta que no simplemente con el resultado utópico y fantasioso que yo creo pudiese tener, pero que nunca ha tenido, hasta que eso no ocurra, no importa cuántas veces lleve al mismo fracaso tras fracaso, tras destrucción de país, tras destrucción de la vida de millones de personas, no importa, porque obviamente eso no era lo que yo creo en realidad, porque si lo hubiese sido, pues hubiese funcionado. Lo mismo hacen los demócratas. Todas las medidas que Joe Biden ha tratado de imponer y todas las medidas que Joe Biden ha puesto hubiesen sido de mil maravillas y tendrían Estados Unidos perfecto de no ser por los republicanos, de no ser por los simpatizantes de Trump, de no ser por los medios de comunicación deshonestos, de no ser por la influencia de Rusia en Estados Unidos, siempre las mismas excusas, los mismos pretextos. Entonces, la idea de que existe tal cosa como una discusión política donde tú puedas decir no, bueno, lo que tú dices es objetivamente falso, entonces ni siquiera te vas a dar atención, pero entonces ¿qué eres exactamente? ¿Por qué un periodista no eres? ¿Y qué es el canal exactamente? Porque un canal de noticias e información no es tampoco NBC, no es tampoco CNN. Al fin y al cabo, lo que tienen que hacer es presentar lo que es la noticia, porque si no, no son un canal de noticias, sino son un canal de propaganda. Y bueno, si quieren ser un canal de propaganda, pues adelante, seanlo, pero no se vendan como periodistas porque no lo son, son simplemente portavoces del status quo, son simplemente portavoces del gobierno demócrata. Si ustedes dicen que eso es lo que son, pues perfecto, háganlo, ¿ok? Pero, de la misma forma, yo creo que una persona debería tener el derecho de ser un propagandista de la derecha, pues también deberías tenerlo de ser un propagandista de la izquierda, pero no digas que eres imparcial y objetivo y un periodista profesional, como dice Chuck Todd, ¿ok? Entonces, sin importar si tú crees que un lado está equivocado, que muchas veces esta gente ni siquiera lo cree, simplemente tiene que decir lo que va acorde a quien les paga, ¿ok? Pero, inclusive, si fuese a creer que un lado esté equivocado, igualmente le tienes que dar tarima, porque estamos hablando de, una vez más, la democracia. La democracia se trata de presentar a ambos lados y permitir que las personas escuchen, y digo ambos lados porque en Estados Unidos obviamente existen solamente dos opciones, que muchas veces son exactamente la misma cosa. Ustedes saben, la democracia debería ser que exista una infinidad de posibles opciones y la gente puede escoger, pero nunca es el caso, nunca es el caso, la idea de que tú te puedes armar una campaña presidencial, y si, ¿cómo? ¿Cómo lo haces exactamente? Utilizando qué herramienta, utilizando qué plata, utilizando qué plataformas, y encima de eso, si pudiese, siquiera tener el dinero y acceso a plataformas requerido para empezar, siquiera una campaña, y hacerlo como un real independiente, con muy pocas excepciones, ¿qué pasa el momento en el que represente realmente una amenaza a la partidocracia del país, a la manutención del unipartido, al establecimiento político, el estatus quo del país? Pues ocurre lo que empezó, por ejemplo, a Renio Tolina, en Venezuela, el mejor presidente que Venezuela nunca tuvo, a mi parecer. Pero bueno, entonces, vamos ahora, como dije, guardamos lo mejor para último, vamos a ver a Rachel Maddow. Rachel Maddow pasó 11 minutos, 11 minutos, en una lloradera sobre este caso, así que yo simplemente voy a mostrarles minuto y pico, porque ustedes van a ver a Rachel Maddow haciendo todo lo posible, realmente, teniendo que concentrarse, para tratar de exprimir alguna lágrima de los ojos, para hacer que esto sea más dramático. No lo logra exactamente, pero por lo menos se le pusieron los ojitos a guau. Miren, lo hubiese sido mejor si hubiese pasado los 11 minutos hablando sin pestañear, así, para que se empezara a salir luego, simplemente porque se le secaron los ojos. Observan. Una prensa libre es necesaria a medios de que esa prensa libre decida contratar a personas cuyas opiniones no me gustan. Una prensa libre y no recogida es parte de nuestro sistema de gobierno. Nosotros estamos como una manera de estar para nuestro país y para nuestra Constitución, la primera amenda para la que hace posible para nosotros existir en todo. Imaginen tener a Rachel ¿Ven a lo que me refiero? Miren, aquí ella realmente está pensando todas las cosas tristes que le han pasado en la vida. A Rachel Maddow ella está como que recuerda aquella vez cuando viste esa película The Notebook en la escena final del Notebook Rachel Maddow está realmente teniendo que pensar en todas las dificultades que ella ha experimentado. Lamentablemente no son muchas por eso le está costando tanto pero resulta que en este caso imaginen tener a Rachel Maddow hablando sobre la importancia de la primera enmienda como si le fuese a importar la libertad de expresión algo que la izquierda ha estado tratando de minimizar para opiniones disidentes al establecimiento político que ellos representan desde hace años y lo han estado tratando de hacer de las formas más transparentes entonces que personas como Rachel Maddow todavía traten de aparentar ser defensores de la libertad de expresión es un chiste de mal gusto una vez más si tú quieres ser una persona que es un proponente de que no existe la libertad de expresión adelante hazlo pero no digas que no lo eres no digas que eres una persona que realmente le importan estas cosas porque Rachel nadie se lo está creyendo nadie tu propia audiencia sabe lo que dices tu propia audiencia sabe las cosas que has promovido y la audiencia que tienes tendría que hacerle un estudio ¿verdad? de qué exactamente están viendo y por qué pero la audiencia que tienes son personas que muchas veces la única razón por la que te escuchan es porque tienes las posturas tan radicales que tienes porque tienes las posturas tan extrema izquierda que tienes entonces ahora resulta que Rachel Maddow es objetiva es centro izquierda o no centro centrista ¿verdad? y así quiero associar a mi compañeros en MSNBC y NBC News que ha voiced loud y principled objections a nuestro empresa putting en el payroll que no no atacó a los journalists sino que es parte de un proyecto de la sistema de gobierno que todavía está tratando de convintos que este election stuff it doesn't really work that this last election it wasn't a real result that American elections are fraudulent because that argument that is a necessary part that is the most necessary part of the overall project of getting us as Americans to give up on this election stuff because wouldn't we rather have a real man in charge anyway somebody who could really get some stuff done only we could clear way all the things in his way we have a long history well well of some of you can imagine what would happen in the United the president as the president who really had post that if did what has been the government of Washington during my life except the era of Trump you can imagine what would sería del manejo de la presidencia de ese presidente, si él tuviese el poder para implementar las medidas que la mayoría de la población querría ver implementadas, en lugar de tener que pasar año tras año metido en debacle tras debacle, en argumento en el Congreso tras argumento, en demanda y caso frente a un juez y frente a la corta apelación y frente al otro, para siquiera aprobar el gasto para construir un muro cuyo costo es el mismo de lo que se le envía en un fin de semana a cierto país en Europa. Entonces, no sé, Rachel, tú lo dijiste, si me lo planteas de esa forma, pues podría tener ciertas utilidades el que se fuese el sistema, pero claro, hay que proteger la democracia, porque la democracia es lo más importante, Rachel. Y por eso es que, ¿quiénes eran los que en el 2016, después del resultado, estaban diciendo que Donald Trump se había robado las elecciones? ¿Quiénes eran los que pasaron toda la presidencia de Donald Trump llamándolo un presidente ilegítimo? ¿Quiénes fueron los que hasta el día de hoy dicen que Hillary Clinton es quien debió haber ganado y lo hubiese hecho de no ser por la interferencia rusa? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué no fue Ronald McDaniel? Pero bueno, con eso terminé este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.